Amigos de Tarapoto, muy buenas tardes. Les saluda Marco Antonio Bendezú, director académico del Instituto Superior de Formación de Conciliadores Extrajudiciales, Perú-Lex. Mediante la presente, para invitarlos a cada uno de ustedes al curso de conciliación extrajudicial básico de Derecho Civil, la misma que inicia este 2 de marzo del 2020. Esta, a su vez, se llevará a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Tarapoto. Estimados alumnos, he aquí el manual de trabajo que utiliza nuestro Instituto de Formación, donde constan los conocimientos teórico-prácticos que todo aspirante a ser conciliador extrajudicial en Derecho Civil debe de conocer. Asimismo, al finalizar el curso, les otorgaremos el título técnico-productivo a nombre del Ministerio de Justicia, donde se le reconoce a ustedes como tal. Asimismo, acompañado o adicionalmente, su resolución directoral a nombre del Ministerio de Justicia, donde consta su número de colegiatura para el ejercicio de la función conciliadora a nivel nacional, estimados alumnos. Estimados alumnos, prepárense con los mejores Institutos Superior de Formación de Conciliadores Extrajudiciales, Perú-Lex. Finalmente, debo señalar también, de que a nuestros alumnos graduados les dictamos un taller gratuito de constitución de Centros de Conciliación Extrajudicial, de manera que nuestros alumnos egresados tengan conocimiento de cómo constituir su propio Centro de Conciliación Extrajudicial. Este taller es totalmente gratuito. No pierda la oportunidad, los esperamos. Gracias.